Música Me deje llevar esa prieta y no le hace que sea casada Ella me dice que está de mi muy enamorada Que me la lleve a Guerrero aunque sea una temporada Ven prietita de mi vida y nos vamos ahorita mismo Música No tengas miedo de nada ni tampoco a tu marido Porque ese idiota no cuenta, tú aquí me tienes contigo Música Y me deje llevar esa prieta compa Música Ella me dice llorando compadécete de mi Música Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés más retirizando, no tengas dudas de mi Música Me deje llevar esa prieta y no le hace que sea casada Música Ella me dice que está de mi muy enamorada Que me la lleve a Guerrero aunque sea una temporada Música 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 Música